Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, a veces se presentan en nuestras vidas un sinnúmero de situaciones adversas que nos llenan de dificultades y de problemas que nos abruman, lo que significa que debemos protegernos de todos estos males para de una vez por todas salir adelante. Es por este motivo que en esta ocasión te traemos esta poderosa oración al Arcángel San Miguel para alcanzar su protección y para romper ataduras, envidias, celos o incluso maleficios de otras personas sobre nosotros, así como de malas energías heredadas de nuestros antepasados. Haz esta oración durante nueve días seguidos para pedir la defensa de nuestro protector, el Arcángel San Miguel, quien es el más poderoso defensor de la corte celestial de nuestro amado Dios, el cual siempre quiere romper nuestras ataduras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Arcángel San Miguel, el más poderoso defensor celestial, símbolo de la lucha y la victoria sobre el mal. Ángel puro lleno de virtudes, haz que yo pueda permanecer fuerte y valiente frente a la adversidad. Protégeme de la maldad en mi paso por la vida, y líbrame con tu espada de la caída, te ruego, y con tu ayuda guíame para abandonar el pecado con un corazón humilde y arrepentido. San Miguel Arcángel, príncipe y guardián, defiéndeme de los asaltos y de las tentaciones del enemigo, e infunde en mí un corazón lleno de fidelidad, obediencia y respeto hacia mi Padre celestial. Y no permitas que el enemigo y los espíritus de la maldad me alcancen, ni me opriman, ni me esclavicen, ni que los abusos o las injusticias se presenten en mi vida. Y concédeme por tu gran virtud, la gracia de dominar mis pensamientos y sentidos para corregir mis malas acciones. Resguarda mi fe y dame sabiduría y prudencia. Atiende cuando te llame, suplicante, y concédeme una actitud generosa para dedicarme al servicio amoroso y desinteresado de los hermanos. Y por estas buenas labores, libérame de mis adversarios, de las malas lenguas, de las humillaciones, de los malos tratos, de las envidias, de las intrigas, de los rencores, de los agresores violentos, de las desdichas y desgracias, y de todo mal que el enemigo utilice para herirme o atormentarme. Por el poder que te ha conferido mi buen Jesús, ya que eres mi fiel intercesor y amigo, ángel de luz y de bondad, San Miguel Arcángel, concédeme la gracia de liberarme de las enfermedades corporales, mentales y espirituales, y ayúdame a ser testimonio de Jesucristo en mi día a día, llevando una vida pura, llena de amor, de paz y de verdadero gozo divino. Además de todo esto, glorioso ángel, hoy traigo mi corazón afligido por los problemas. Por eso, con fe, confianza y con humildad, hoy te pido este favor. Ángel bueno, ángel de Dios, mi muy amado San Miguel Arcángel, guíame con sabiduría y protégeme de toda maldición, hechicería, trampa, obstáculo, decepción, mentira, tropiezo, dificultad y de todo estancamiento, inconveniente o complicación que se pueda presentar en mi vida o en la de mi familia o amigos, por los pecados o equivocaciones de mis generaciones pasadas y de los míos propios. También te pido que rompas y disuelvas toda cadena de pecados de soberbia, lujuria, envidia, codicia, gula, pereza o ira cometidos por mí, por mis padres, mis abuelos y mis generaciones pasadas, incluso hasta la primera, que me estén afectando en mi proceder o en mi vida espiritual o social. Atiéndeme, mi bello ángel guardián, para que estos delitos, culpas y castigos que hayan merecido mis antepasados no me afecten a mí ni a mis futuras descendencias y oriéntame para que en adelante pueda conducirme con sabiduría, justicia, verdad y santidad. Escucha esta sencilla oración que desde el fondo de mi corazón yo te hago, mi muy querido San Miguel Arcángel, y asísteme de cualquier agonía a la hora de mi muerte, para compartir contigo y con los demás ángeles de la contemplación divina de la gloria eterna de nuestro Padre Celestial. Así sea. Ahora haz el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!